Las niñas y niños invisibles son los que no pueden crecer en su propia familia y necesitan una de acogida. Pero muchas veces no les vemos porque su situación nos es desconocida. Si no les vemos, no existen. Y es más difícil ayudarles. Por eso hemos decidido ponerles cara y ojos. Para que veamos que son como todos los demás. Que son caras de, ¿puedo más galletas? O cara de, no he sido yo. Cara de, me encanta ir al cine. Mañana que salme, no, no, no. ¿Has visto la cara hasta que he metido? Abrázame un poquito más. O sea, la cara de cualquier niño o niña. Igual que las demás. Bueno, no, con una particularidad. Que lo que para tu familia es ser uno más. Para ellos es no ser solo uno o una. Comparte estas caras. Hazlos visibles. Ayúdanos a encontrar 60 familias de acogida. Mostremos la mejor cara de Guipúzcoa.